Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido. Porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del gobierno. La presidenta del gobierno está ahí arriba. Se llama Miriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont. Así que corra y dígale a Puigdemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor. Pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijó, esta es la España que tenemos. Esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene el PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños, en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía del Senado. Muy buenas, futuros consumidores de Soylent Green, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, las imágenes con las que les voy a ilustrar este vídeo, pues mire, es una de sus anchidad, haciendo que entiende lo que le dicen. Y, total, para lo que vamos a hablar hoy, da igual. ¡Madre mía! Pues bien, vamos allá. El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de amnistía con 178 votos a favor y 172 en contra. La ley, impulsada por el gobierno de coalición de PSOE, Unidas, Man Madrid, la madre que me parió, y el resto de partiduchos rémora que lleva ahí a los lados, pues busca poner fin a las consecuencias legales del proceso independentista catalán. Con pepino. Incluyendo los delitos del rebelión, terrorismo, sedición y malversación de fondos. Chispún, lo lailo, arsa y arrequitao. Los defensores de la ley argumentan que la amnistía es necesaria para la reconciliación y la paz en Cataluña, no te jode. Señalan que el Prusés fue un movimiento político, no un delito criminal, tócate los huevos. Y que la amnistía es la única manera de cerrar las heridas del pasado y avanzar hacia un futuro mejor. Sobre todo cuando estás amarrado con una correa para no caerte de un lado. Por los indepes y por el otro, con el Tito Mohamed. Así las cosas se ven diferentes, ¿verdad? ¿Peter Begoño? Pues, así están los bolos pinados. Y claro, sin olvidar, el mamporrero que se felicitaba a sí mismo por esta ley. Qué maravilla, qué país, qué bonito está, qué, 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 joder. Si Berlanga, a Berlanga no le habría falta ya material para hacer películas nuevas porque ya... Madre de Dios. Bueno, continuamos. Sin embargo, los detractores de la ley la consideran una recompensa a los que han quebrantado la ley. No se ha jodido. Y que encima no será la primera. En nada ya lo veremos. El referéndum o autodeterminación ya directa. Como las tomo las... Argumentan que la amnistía es una forma de impunidad que debilita al Estado de Derecho. No es que lo debilite, es que se lo han pasado por el forro de la genitalidad, que no es lo mismo. Y que no contribuirá a la reconciliación, sino que aumentará la división y el rencor. Pues hombre, creo que va a ser lo más fácil. Es difícil predecir qué impacto tendrá la ley de amnistía en el futuro de España. Pero para empezar, 15.000 millones de euros a pagar el resto de los españoles en cómodos plazos, eso sí. Más concesiones, mucho más, dedicadas para la infraestructura de un país. Vamos, que han puesto a la zorra a dormir dentro del gallinero. Algunos hasta dicen con la boca pequeña eso de que es posible que la ley contribuya a la paz y la reconciliación mientras se reparten los jueces en el Supremo, ¿verdad? Fijo, a que sí, a que sí. En un lado dibuse una cosa y en el otro, a seguir chupando el frasco. Pero también es posible que aumente la polarización y el rencor. Ya se lo digo yo, que esto bien no va a acabar. Solo el tiempo dirá si la ley de esta amnistía, esta infame ley, será un brindis al sol o un paso hacia la paz. Ojo, pero solo de algunos. La ley de amnistía conllevará la impunidad civil de los independentistas condenados por el Tribunal Supremo, como el señor Oriol Junqueras, más conocido como Odor, y Jordi Cuisart, que pues será otro de esos. El retorno de los exiliados será maravilloso. ¿Recuerdan? Habrá paseos, tirarán cohetes, harán castellar y harán de todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los políticos catalanes que huyeron de España en un maletero, para evitar la justicia, podrán retornar. Además, si les da la gana, haciendo peinetas por la ventanilla del coche, y encima estará allí, pues, Pedro Sánchez y compañía de Lady Tucán, pues aplaudiéndoles y poniéndoles la alfombra roja. Añadamos, de paso, el cierre de causas judiciales. La ley de amnistía pondrá fin a las causas judiciales abiertas por Alprusas, incluyendo las investigaciones por malversación de fondos, terrorismo, vandalismo y agresiones. Vamos, que aquí no ha pasado nada, que no ha pasado nada, está todo pagado, como dice la chiqui. Que no, que aquí está todo pagado, que no pasa nada. Pero que no se nos olvide que lo que ha ocurrido hoy supone una reactivación del movimiento independentista. La amnistía podría dar un nuevo impulso al movimiento y lograr un aumento de la polarización social. Volvemos a lo de siempre. La ley de amnistía ha dividido a la sociedad española y es posible, más que posible, que aumente el enfrentamiento social en el futuro, sabiendo que hay una ley que les permite hacer a algunos lo que se les ponga de los cojones y a otros, pues, va a ser que no. Depende del sitio y lo que estés haciendo. La amnistía demuestra como un debilitamiento de Estado de Derecho orquestado para la permanencia de Pedro Begoño en el sillón, que da rienda a una ley en la cual ya directamente hace que ciudadanos de primera y de segunda, otra vez más, y que, pues, solo le falta un señor feudal para instaurar el derecho de pernada. Así que tengan cuidado y guarden a sus hijos en casa bajo llave. Por si acaso, no vaya a ser que estén cerrados los puticlús. La ley infame de amnistía, pues, ha generado como anormal una división en la sociedad catalana, porque es que ni todos los catalanes son independentistas, es que parece que se nos olvida, pero bueno, no se les tiene en cuenta, se les tiene allí abandonados y, pues, a tomar por culo. Veremos a ver cómo van transcurriendo los hechos. Después de que esta ley sea revocada en el Senado con la mayoría del PP que cuenta allí y de vuelta al Congreso, donde ya alcanzará, pues, la vialidad y ya quedará todo. Después, en manos de los jueces, crucemos los dedos. ¿Será posible que el Tribunal Constitucional anule la ley de amnistía por considerarla inconstitucional? ¿Qué lo es? Pero ya saben lo que pasa en este país, en esta república, Bananer in the night, donde Pedro I, el bello, dijo esa célebre frase de ¿de quién depende el Tribunal Constitucional? Pues blanco y en botella, oigan. No olvidemos el impacto en la convivencia en España. La ley puede tener un impacto negativo aumentando la tensión entre las diferentes comunidades autónomas y ocurrirá antes que después. Eso pasa cuando remarcas más, cuando refuerzas más las diferencias favorables a unas regiones en detrimento de las de siempre, salvo para ahogar a los ciudadanos a impuestos de la mano de la verdulera Montero. La ley de amnistía es un paso histórico, por desgracia, que tendrá un impacto inmediato, significativo, cuando entre en vigor en un futuro de si alguien no lo remedia. Es una medida controvertida que ha generado reacciones encontradas y que abre un escenario de incertidumbre y que solamente el tiempo dirá, pero nos pinta muy bien. Realmente creo que no pinta muy bien. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Además de las consecuencias políticas y sociales, la ley de amnistía también tendrá un impacto económico. Ojo, cuidado, que no se nos olvide. El retorno de los exiliados y la reactivación del movimiento independentista podría generar inversiones y crecimiento económico en Cataluña a cargo del resto de España. Sin embargo, también es posible que la ley de amnistía genere inestabilidad económica y jurídica en España. ¿Me explico o no me explico? Se lo digo más claro. ¿Qué te pasa a ti? Al desviar más recursos a Cataluña. ¿O se creen que el butacón del felón sale gratis? No, eso hay que ir pagándolo poco a poco y espérense. Y ahora vienen las elecciones vascas, las elecciones catalanas adelantadas y las europeas. Así que, ready. Y además, esta misma mañana ya han dicho que sí, que muy bonito lo de la ley de la amnistía, pero que la autodeterminación se viene. ¡Ay, Dios mío! En definitiva, tenemos lo que nos merecemos. Unos corruptos, puteros, farloperos, macarras, indocumentados, tarados a los mandos y de comparsa a unos tibios que encima se dedican a decir una cosa u otra según el sitio donde esté ni con quien estén negociando. Pero que no se nos olvide nunca que esto se ha votado. ¡Se ha votado! Al final, con este nivel, incluso puede que Oscar Puente llegará a ser catedrático de la lengua y encima irá sobrado. Venga, vámonos, vámonos, que el azúcar glass y las mamadas ya están pagadas por Bizum. Y... Me río por no llenar. ¡La madre que lo...